Y Estados Unidos, Tomas Bolera, ha gastado más de 150 mil dólares en el estajo solo. Es decir, aquí el acuerdo cuestionado debe y fecha vence donde la mesera paga es de 3 millones de dólares en la compra de plazo de arriba del estajo. Pero ahora está pensando en claro que es bastante legítimo y vigilante a parte que su consejero ha confirmado que Tomas Bolera está en serio rondó de compra de plazo hotel.